de investigación. Hoy se solicitó una orden de captura en contra de dos personas. Se supone que en algún momento trabajaron para un banco del sistema y lograron desviar fondos hacia sus cuentas personales. Estos allanamientos se desarrollaron en la colonia Atlántida, en la zona 18 de la capital y en el municipio de Santa Catarina, Pinula, con el objetivo de capturar a extrabajadores de un banco del sistema señalados de desviar fondos. La Policía Nacional Civil reportó la detención de Héctor Steven Vélez, de 25 años, y de Olga Josefina Martínez Quinteros, de 44. Al primero, se le acusa de haber autorizado productos financieros ilegalmente, presentando documentación falsa y logrando promover 10 tarjetas y cuentas, sumando más de 137 mil quetzales en el año 2020. Ese dinero supuestamente terminó en la cuenta del acusado. En tanto, Martínez Quinteros, quien ocupó una jefatura en la agencia bancaria, enfrenta acusaciones por haber transferido supuestamente más de 150 mil quetzales de la cuenta de un cliente a su cuenta personal. Estas detenciones se lograron con base al resultado de una investigación que el Ministerio Público inició hace unos meses, tras una denuncia sobre desvío de fondos por parte de extrabajadores bancarios. Los capturados fueron llevados hacia el juzgado correspondiente y la Fiscalía a cargo del caso les imputó el delito de hurto agravado de forma continua.